Buenas tardes, bienvenidos a todos, vamos a iniciar con la sexta sesión, con la profesión de licencia de deportes, adelante Riquelio Belén. Vamos a iniciar con el registro de existencia por primer punto de orden del día, Manuel de Trescuadilla, Tenerife Camelano, servidor, Blanquistela, doctor de Carhuacán, Luis Arturo Casillas, el Centro de Becerra, el Centro de Becerra, tenemos invitada a la secretaria única, Borja y Flores, y el director de la Secretaria de Portillo, la señora, muy bien, nuestra padre. Bien, entonces, tenemos todos los presidentes, gracias a todos, son vanos ojos en esta reunión. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. He entendido que se dará por una medalla de oro, 3 mil pesos, por medalla de plata, 2 mil pesos, y por medalla de oro, 6 mil pesos, con cargo de la partida, 4-4-1, dio ayudas sociales a personas, con punto 5, son puntos varios, y el punto 6, claro que todo suelo. Bien, muchas gracias. Gracias, señor secretario. 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 de conformidad con los clientes, se solicita que se puede ir con la cantidad de 78 mil pesos a los medeístas nacionales, a quien saque o no, apoyarlo con 3 mil pesos, a quien no tenga una plata, apoyarlo con mil pesos, a los que tengan 11, apoyarlo con mil pesos, con cargo a la partida 441-AYUDA SOCIALES a las personas. Muchas gracias. Efectivamente tenemos una oficina en el Instituto Deportivo, donde nos manifiestan todos los resultados, todos los que vieron resultados positivos, como como el año ya salió Patao Conce, en todos los campeonatos nacionales que hubo, nacionales, regionales, que hubo en México, y que tenemos en el Instituto Deportivo Deportivo, tenemos los nombres de cada uno, las naves que tuvieron, los eventos que estuvieron, y en total son 78 mil pesos. Tenemos a César Nadiello Ángeles Ponce, teníamos 10 medales, el garrón medallero de 3 mil metros, los obstáculos, la de boxe de 5 mil metros, el campeonato panamericano sub-20 en Costa Rica, la de planta, la juvenil, la CAC, carreras de montaña, el campeonato 19, medio de oro, con 3 mil metros, los obstáculos, la de planta, 5 mil metros, chihuahua, el oro, salamanca, la de planta, bueno, entonces nos subamos con todos los deportistas, los vayan Leónel, Enriquez, él es el mejor adaptado, 6 medallas, el radio de la Torre Huerta, el mejor adaptado, 6 medallas, y el Navarro González, el mejor adaptado, 4 medallas, Ángel, José Enriquez Torres, el mejor adaptado, 3 medallas, Ángel, Vera, Quesada, el mejor adaptado, 2 medallas, atletismo y danza, el mejor adaptado, Mayana, Guadalupe, Navarro, Hernández, 5 medallas, Ainset, Dávila, la de la Sepúlveda, el mejor adaptado, 3 medallas, Diana Romero, Barba, atletismo, 3 medallas, Ana Rosa, Rómez, Velázquez, atletismo, 2 medallas, Cris, Hernández, Casillas, 2 medallas en boxe, John Zim, Casabel Lomenico Orozco, una medalla en fútbol, Yesenia Guzmán Miguel Oroz, una medalla en fútbol, Ricardo de la Torre Espinosa, una medalla en ciclismo, Juan Pablo Alcalá García en boxe, una medalla, fue campeón en la Copa Metropolitana, José Morián Maciela Serra, una medalla en boxe, Eduardo Cortés del Garelle, el mejor adaptado, 2 medallas, Estefany Gómez González, el mejor adaptado, una medalla, Juan Alberto Pérez Madilla, Bossi, el mejor adaptado, una medalla, Cintia Martín González, ciclismo, una medalla, Miguel Ángel López Carranza, una medalla en el chistismo, Verónica Nayí, Hernández Gamiño, una medalla en boxe, José Jesús Pérez Míguez, una medalla en boxe, Luis Cavier Gutiérrez Navarro, una medalla en boxe, Adán Peña, una medalla en boxe, Jesús Enrique Claudio González, es bossia, él, dos medallas, Alejandro Lóveli Franco, en fútbol, una medalla, Demisto Adiña Martín, bossia, de contratado, una medalla, Jorge Plasencia Baez, bossia, de contratado, una medalla, Debaní, Itzel Díaz Castellanos, una medalla en boxe, Josué Kenneth, con resultado, una medalla en boxe, y Maxi Wake, Chávez, una medalla en boxe, una medalla, como ven, hay varios deportistas que tienen varias medallas, pero en este ejercicio, no nos alcanza, pero en el sumanto dado vamos a trabajar, para ver si le podemos dar, para nuestro reconocimiento, tienes que llevar dos medallas más, sobre todo, llevar más cinco medallas, o diez medallas, inclusive, entonces se está apoyando con 3 mil pesos, el mede de oro, el mede de oro, el mede de medio, por fricar su plata, y mil pesos, el mede de producción. Es un reconocimiento que se hace cada año, el año pasado decimos el dinero, tenemos un toque, que además aprovechamos la cobertura, se acuerdan, nos robamos aquí en la comisión, porque ya también, se recordó de que, también la propuesta era, pues, ir más con un toque más allá, y comenzar a algunos, algunos, personajes, para el plan, vivos, y alineados, que, que, que han apuntado, sobre todo arena, en varias disciplinas, y lo hicimos así, la idea es también, que en verdad, se hay que hacer un ejercicio, y ir puliéndolo o no, los ejercicios, y la propuesta, sería también, en enero, hacer, nada más que son medallas, en 2019, liberantes torneos, que se ha realizado, y cuando tienen que ser, dinero, que se está, en el ejercicio, en el ejercicio, Mónica, ¿algo más a llegar? Pues, nada más comentarles, que, debido a que, no tocamos con el presupuesto, en la actividad correspondiente, entonces, esta es la situación, que, este estímulo, se hace, el año pasado, me tocó, este, comentarles esto, y, tuvimos, 67 mil pesos de apoyo, en, la versión de 2018, entonces, como ven ahorita, es un, se hubo un intervento, que se hace, 78 mil, y, platicando, que con el, presidente de la comisión, pues, es, hacer la propuesta, en, en la, en la situación, de, que hay jóvenes, y personas que ganan, que tienen, mucho más, logros, pues, más medallas, y ver si, hubiera, posibilidad, plantear una situación, económica, de mayor, de apoyo, para ellos, que ganan, más de dos o tres, pues, en el sentido, que ahorita se toma, solamente, en costo, con la primera medalla, y, y, nada más, sabemos, que es la situación, presupuestada, pues, lo difícil que está, la institución económica, pero si se, nos dejo, en, en esa parte, cómo podemos, incentivar, en el lugar de acaso, que ahorita, por ejemplo, la César, tiene 10 medallas, y pues, se le va a otorgar, sus 3.000 pesos, como, si hubiera obtenido, una sola medalla, entonces, quizás, esa es la parte, que, los, los invito a ver, cómo podamos, gestionar algo, diferente, las, las cantidades, son las mismas, que se siguen manejando, año, tras año, pues, nosotros, esas, las cantidades, son las que, decidimos, también, que se les ha apoyado, a lo largo del año. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien? ¿Está aportado? Pues, yo, mi personal, yo sé, muchas veces, estas personas, que tienen ese equipo, de nuevo, de repente, me sacamos, ahorita, a este, el trabajo, yo digo, César, pues, ya digo, el conse, ¿Alguna, algún otro, o sea, algún reconocimiento, de repente, que fuera interesante, para él, y que motivara a los demás, me preocupa la motivación, para los demás, para que sigan, de ahí, o sea, un medalla, o sea, ojalá, que pudiéramos, yo creo que, yo creo que, nosotros, vamos a darles una medalla, pues, es interesante, la medalla, el médico, pues, a, que el gente tuviera, de repente, tres medallas, en adelante, algo, que se sintiera, en México, una medalla de hoy, y que dijera, caray, esto ya, poco la tienen, pues, de lo que fuera, la motivación, para el resto, de los, de los deportistas, para que sigan, cosechando medallas, es importante, pues, el apoyo material, el apoyo económico, pero también, este, es muy motivante, que no haya existido, la necesidad, con la sociedad, porque, o sea, podrán, pues, que el deporte, no solo ayuda, al desarrollo personal, familiar, sino que apoya mucho, la integración social, y en este caso, ese tipo de reconocimiento, y le daría mucho, también, a que la sociedad, pues, se involucre, en este sentido, y en otra, por favor, hasta gestionar, un tipo de apoyo, con algún, alguna de las gentes, de los comerciantes, o, este, no sé, eso, hay muchas personas, que, le traban, a los primeros, que saquen, mejores, de laía, son, no sé, algún viaje, alguna, como vean, un evento, como aquí, yo se los financé, no sé, salirles con una sorpresa, ese tipo, obviamente, pues, que no costarán, los ayuntamientos, por ejemplo, de los discapacitados, o, algún empresario, sobre todo, quien, que se quiera, buena situación, para apoyar. Incluso, comentarles, que, los alumnos, han sido partícitas, cada evento, que ellos han tenido, como César, como Ryan, la competencia internacional, en el Juegos Panamericanos, se les hizo, un reconocimiento, y una bienvenida especial, la señora presidenta, nos hizo su favor, de acompañarnos, y con barba municipal, y todo, entonces, esa parte del reconocimiento, creo que, sí, lo estamos ofertando, hacia los deportistas, pero, sí, queda, como, como, ya dejaron pasmado, pues, como que, que sea, parte de, de una iniciativa, de este, de un dictamiento, poder lograr algo, algo un poco más, para que sigan, en la comunicación, y más en el área, del grupo, del grupo adaptado, y más en el área, del grupo adaptativo, que es donde, se han aprendido, muchos de la ley, ¿no? Entonces, ahora, lo has hecho, si usted, a favor, puede ser, este tipo de, de licientes, y ciertamente, el reconocimiento, junto con la retribución, porque, estamos en un mundo, donde la necesidad económica, no puede alcanzar, estamos hablando, de dónde están viajando, para, 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 para allá, y para, yo creo que el compromiso, desde, desde la parte de, Alfredo, pues aquí, en la comisión, de los comos, el presidente, que nos ha estado, insistiendo, en buscar, de qué manera, gestionar, yo creo que es un compromiso, que tenemos que, seguir adelante, porque, como menciona el doctor, ese reconocimiento, ante la sociedad, los chavos, empiezan a ver, un estereotipo, de decir, vea que sí, y por aquí se puede, y esta diversificación, donde, en una zona, donde somos, casi, puro, fútbol, y de repente, vea el atletismo, se vea esto, o sea, se ve en orden, en ese concilio, en la parte, también puede, claro, yo, con gusto, este tipo de propuestas, bienvenida, y ojalá nos encontremos, con estos problemas, de que tenemos, muchos malayistas, y en nuestra parte, con los malayistas, con la sociedad, con la parte, con la parte, con la parte, con la parte, les parece, cruzarles a la, la orientación, bien, los que estén, a favor, de apoyar, con una cantidad, de 78 mil pesos, a jóvenes, deportistas, departilan, con mil pesos, en las medallas de boxe, dos mil pesos, en la medalla de plata, y tenemos, en la medalla de oro, a todos los deportistas, que participaron, en eventos, nacionales, internacionales, y regionales, ahora, le va a dar su paso, en ese acuerdo, bien, cuando se aprobó, el punto anterior, pasamos al punto, número 5, que es, asuntos varios, hay un punto, registrado, que es para conocimiento, nada más, en próximas fechas, el plan, parte del plan, que tiene, el momento deportivo, es, la apertura, de una escuela, municipal, de Salto, de La Rocha, pero, parte de esa escuela, si no tiene instalaciones, adecuada, algo tan importante, que es ese deporte, es muy ligado, al organismo, pues no se lleva a cabo, ¿no? Es por eso, que parte, tenemos una chica, que de hecho, es seleccionada, que estarían, tres medallas, que su papá, Francisco Romero, un compromiso, pues con ella, además, pero, también es una persona, que le apuesta mucho, al deporte, y para ello, se hizo, pues, la, sobre si, la sociedad, en buen sentido, para que, el señor, pues aportar, el uso privado, para que se lleve a cabo, una pista de, de puntísimo, de concepto de carrocha, especializada, ¿no? Inclusive, se trajo, para que entrene, a su hija, a uno de los mejores, este, carochistas de México, que es de Veracruz, y para acá, y para que, a otras personas, para que, también, su hija, además su hija, también, el talento, de la región, y sobre todo, de la ciudad, pues crezca, ¿no? y tengamos también, en el municipio, sobre todo, fuera de zona, contra el portano, pues esta, salto de la rocha, esta estructura, infraestructura, que nos puede ayudar, a que también, varios jóvenes, puedan, este, disfrutarse, este nuevo deporte, pero además, también, que nuestros seleccionarios, en este caso, Diana, pues puedan, perfeccionar más, su, su técnica, ¿no? y que además, sea en casa. A lo cual, le agradezco mucho, agradezco mucho, al señor, eh, Francisco Romero, y que también, al final, también nosotros, como gobierno principal, como punto deportivo, con las deportivas, también, pues un grado de arena, y, ya está consolidada, en un presentaje, muy positivo, es que, eh, es manifestable, la estructura, la infraestructura, está, situada en la unidad, en el campo, unidad de algo, perdón, unidad deportiva, que también, tenemos todos a mi parte, la parte de arriba, con las canchas, que están por ahí, con el fútbol, y las infantiles, así es que, le vamos a dar uso de cosas, a Mónica, si les parece, para que también, nos agregue, más pasión, y también nos trae, parte de todo, en los proyectos, planos, que conlleva, en la estructura, que es municipal, pero, pero además, también, que es con la actuación, privada, que yo creo, que es un buen adelanto, y así las cosas, saben mejor, ¿no? Ojalá, más Francisco Romero, y las otras disciplinas, muchas gracias. Pues igual, lo que pasa, la verdad, es que lo observan un poco, este, es el, la carpeta técnica, este, que, lo documenté, más que nada, para, para hacerla, ya, el reconocimiento de ustedes, este proyecto, se hizo, se inició en, en agosto, en este año, pues, con la emergencia de, de las autoridades, y precisamente, Diana, iba todos los días, a Guadalajara, donde la llevábamos, en parte del punto de perspectiva, hacia Guadalajara, entrenar, la revolución, y pues, en un momento, es complicado, estar ya, en la escuela, y todo, entonces, ese es uno de los principales, motivos, en los cuales, el señor Romero, se acercó, con nuestra presidenta, con el juez, y dijo, yo quiero invertir, me gustaría que, en vez de, que mi hija, darle tres horas, en el tráfico, entreguen, y buscamos un espacio, que, que fuera, pobre, dentro de, de las unidades deportivas, donde, ese espacio, una unidad deportiva, mejor, no se encontraba en uso, es un, era un espacio, inhabilitado, este, solamente, pues, ahora, sí que no se le ha ido a nada, el espacio que se tenía, se, concordó perfecto, el carril, que se hizo, se tiene, también, contemplado, que del lado, al carril, donde están los, los colchones, se puede hacer una cosa, para hacer salto de los puntos, entonces, lo que es salto con la rocha, es parte del atletismo, como tal, y también, junto con, con el entrenador, y la parte del fomento deportivo, pues, ya tenemos, este, aquí, un proyecto, pues, para que empiecen a, a, a entrenar, a promocionar, y a aperturar la escuela, comentarles que, obviamente, deben empezar, de iniciación, las personas, porque el salto con la rocha, ya es, una actividad, casi de alto, o sea, es de alto rendimiento, para personas, específico, que puedan hacer esa actividad, entonces, eh, todos los interesados, y todos los que estén ahorita, en la escuela de, de, de atletismo, que ya los tenemos, el, el entrenador, que también se llama Paco Montaño, el fue la rochista, va a empezar a invitar, a, a él, él, como seleccionados, o como, ¿sabes qué? Tú tienes cualidades, tú tienes cualidades, tú ustedes que te interesan, empezamos a llegar, a entrenar, en esta disciplina, este, poco a poco, pues, entonces, es parte de, de lo que tenemos, eh, la apertura, ellos ya están, entrenando, también se hizo, un convenio con Jode, nos dotaron de colchones, este, en un, en mal estado y en buen estado, eh, y los demás, también nos han pedido él. del señor Romero, comentarles que estamos, eh, que trabajamos en un grupo, con dependencia de obras públicas, está el proyecto, eh, participaciones, y el guía, y, en un grado, hubo, este, agradezco el apoyo de todos los compañeros, para, para este proyecto, este, que, el ayuntamiento, con todo mano de obra, el conocimiento de, de, del área, se les facilitó, también un espacio, en la parte de arriba, de los cuartos, que estaban, sin, sin usarse, con, 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 con muchos, este, como de bodegas, les ocupamos todo eso, y se envió, para que guarden las baruchas, este, son dos cuartos, que están en la parte de arriba, entonces, se colocaron, luminarias, pasto, toda la inversión, fuerte, que la, la realizó, el señor Francisco, entonces, nada más, el ayuntamiento, por todo, pues el espacio, y, mano de obra, y, los trámites, y todo eso, no sé, si, ya, en el mañana. No, pues básicamente, la, si yo quería, que si tuviera, más o menos, eh, como oficial, todavía, estoy por lo mismo, por su nada, para que, este, el entrenamiento, fuera más, pero que, cada una manera, pues, de manera, pues, que ya, fuera, de cómo, de cómo, en el sentido, ¿verdad?, que tuviera, los más adecuados, ya en el sentido, este, que tuviera, también, este, un aplazaje, que ya, con un trato, estructural, más bien, sobre todo, cuando, la variante, pues, tiene maneras, ya, el estilo, lo que, 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 así, 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 para evitar, realmente, la problemática, para los atletas, también, que pasan, por la zona, por esta zona, que habilita, también. sí, pues, usted conoce la habilidad, y, así, bien, esta canción, no se nota, pero, ya, en tanto, en la parte de arriba, sí, 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 regindió ese espacio, que, que no se, tenía, en uso, este, entonces, aparte, eso, es la principal, que, que, que queremos, que Odoray Llanar, que ya, este, medallas, que le gusta, que estén, posibilidades, de, de, seguir compitiendo, esa es la parte de, de, entrene más, o sea, porque, por la base de Guadalajara, implicaban, nada más, una hora, hora de ir al entrenamiento, cuando se tiene que regresar, entonces, ahorita, están entrenando, todos los días, tres, cuatro horas, hasta, todo lo que, implica, este, deporte, Diana, y, quien más, tenga, pues, de, 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 que está abierto, a, posibilidad, obviamente, a, porque, se requieren, ciertas, especificaciones, pues, para que, que alguien, se especialice, en este, todo, pero, obviamente, pues, va a estar abierto, para, para, para ello. nada más, de hecho, yo, yo, te creo, que, voy a estar ahí, también, esa parte, en temporada de agua, se pica, en su mano, ojalá, y, que, se puede hacer, un tipo de desayo, o algo, para que, no vaya a afectar, esa zona, porque, se le haya, hacer la ubicación, hay, hay algo de algo que daña, siempre, no solo a la misma, sino también, que se pica, y, y, hasta esa zona, no, esa, la, la pista, nada más, porque, de toda la parte, pues, se puede decir, la parte norte, de esa, la reunión, aquí, hay mucha, la información, ya lo que va a toda la, toda la pista, pero esa zona, siempre se llena, parece que, como si hubiera, este, resumideros, o si hubiera venideros, en esa parte. Sí, aquí, en esta parte, eh, gracias al apoyo, de, obras, públicas, que es en la parte de arriba, lo todo, se hizo un colaborador, y, se le dio, se le trató de dar una salida, porque ya, porque, de cierta manera, habíamos empezado en agosto, septiembre, esos trabajos, y si había, también así, entonces, si se le dio una salida, no es suficiente, eh, se le abrió un canal, y, si se pensó, si, si está contemplado, que van a escuchar, nada más, que, obviamente, no tenemos más reposo, ya se lo platicamos, con Panchito, eh, ya sería, sobre la marcha, pues, sí, ir arrepiando, y ir protegiendo la célula, para que, que se nos, que se nos, incluso la pista, está un poco más arriba, para que llegue, esa onda, entonces, tenemos que, estar pendiente, en ese, en ese aspecto, para que no, no dañe, esa inversión, es, es, muy, perfecto, yo creo que, se le gana, como respetamos un espacio público, que no estaba aprovechado, iniciamos, con una, una nueva escuela municipal, este, con el trabajo, echa una nueva alternativa, para nuestros jóvenes, deportistas, y también, reconocemos, en la situación, la necesidad privada, en este caso, el presidente Francisco, que, lo trae que reconocer, todos los trabajos, lo trae que introducir, la necesidad privada, tú, a lo tanto, y que va a ser, un gran motivo, obviamente, con todo, lleva a los redes deportivas, porque, pues, el tanto, pues, se generó, un otro, entonces, yo creo que, eso es el mismo, de la cosa, muchas gracias, entonces, es, únicamente, la verdad, conocimiento, no sé, si, lo que probable, eso, así, que es, el número de siete, y la causa, muy bien, entonces, si les parece, estamos, por su lado, los trabajos, de la Comisión, el Ministerio de Deporte, siendo las profesoras, por 30 minutos, el 3 de diciembre, del presente año, muchas gracias, por su lado, gracias.